Muy bien. Vamos a ponernos el tubo de acero. Vamos a ver. Y no hay nada más para acá. ¿O sí? Y ahí dejas el cuaderno. Es un recuerdo muy preciado de mí, pero vamos a dejarlo ahí tirado. Ah, ok. ¿Quién necesita esos cuadernos? Méndigo Harry. Es un papá desconsiderado. Ay, me voy a tardar en acostumbrarme a estos controles. Porque yo nunca fui de Resident Evil. Y este nomás lo pasé una vez hace años y años y años y años. Ay, no. Ese perro me dio un golpe gratis. Me va a dar otro golpe gratis. Y no le hago nada yo. Y me va a matar. Ok. No, no, no. Maldito perro. No le hago nada. Y luego todavía un pájaro llega. No. Corre, 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 corre. No tendré que apuntarlo con otro botón o algo. Porque esta es la pose de pelea, pero no sé si hay otro botón para apuntar. Porque este se queda así y golpea para donde esté. No, hombre. Se me hace que voy a batallar mucho. A ver si no estoy moribundo ya. No, ese no hay el botón. Sí, ya estoy rojo. No. Ya gastamos nuestra primera bebida. No me quiero morir. ¿Y ahora por dónde nos vamos para llegar allá? Lo ideal es hacer todo derecho hasta la izquierda, pero de seguro va a haber algo que nos bloquee el camino. No, no, no. Ay, hay errorcitos de sonido, pero bueno. Eh, 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 eh. Calma, calma. Oh, 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 cámara se volvió loca. ¿Y ese pájaro se quedó ahí? Oh. ¿Y lo asusté? Ok. ¿Cómo recargas? No, no se puede recargar aquí. Tenemos que darle aquí a recargar. Toc, toc, toc. Ok. ¿Habrá bebidas? Yo quiero una bebida. Entra a las casas de la gente y busca bebidas. Harry, no seas novato. Pues no. Ninguna casa. Aquí se escucha otro monstruo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Amiga, es que regresó el maldito volador. O está atrás de mí. Sí, regresó el maldito. Dale. No, ¿por qué no le das? Ay, no, estoy perdiendo mucha vida aquí. Se me hace que no debo de pelear con ellos. No, ya, ya perdí. Estoy muerto otra vez. Es que no siento si le estoy apuntando bien o no le va a dar. Tengo miedo a desperdiciar balas. Otra vez se fue a dormir esto. Ah, ¿por qué? Ya, regresé. Tuve problemas porque el monitor está para que se apague en cierto tiempo. Y como estoy jugando con el control, detecta que no estoy haciendo nada. Y se apaga. Ya me había pasado antes con el screensaver. Y lo volví a empezar. Y no, no quise volverlo a empezar. Aunque debería porque ya perdí mucho. No. No, déjame. Disparale. Disparale. Mira, no le doy a nada. Es lo que no quiero. Y yo luego sí le doy. No, está bien difícil. No le entiendo a la pelea. No. No sé si tengo que apuntarles yo. No lo apunte él solo. ¿Dónde está? No veo nada. Disparale. Pégale. ¿Has algo? Ahora sí se murió el maldito. Maldito. No. Pero no. Otra vez estoy rojo. Naranja. Y no tengo nada para curarme. Nada. Café. A ver, no habrá nada para curarse por aquí. Debe de haber pociones, bebidas tónicas o algo. No, solo hay más monstruos. No, no debo de pelear con ellos. Debo de correr. Debo de correr. Corre, 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 corre. Corre. No, no, no. Esto no los puedes dejar atrás. Quiero ver si hay algo aquí. No. Me engaña mi instinto. Mi instinto me engaña. Aquí adentro hay algo. No, no estoy jugando Silent Hill 2. Oh no, otro. Me urge encontrar bebidas, pero no veo nada. Se me hace que no hay nada aquí. Estoy muy mal por jugar Silent Hill 2, que está más fácil. Pero bueno, a ver, ¿dónde estoy? Estamos regresando a Finny. No, no, déjame. Déjame, déjame. Déjame. Ok, a ver. Pues vamos, voy del lado contrario, no puede ser. Bueno. Una bebida, una bebida o algo. Cerca del callejón. O callejón, a ver si hay algo en el callejón. Callejón. Con bebidas. No, no, no hay nada. Y aquí tampoco puedo ver. Porque en el 2, James, volteé a ver las cosas que hay en el piso. Y aquí, pues, está difícil. Ok. Llegué y atravesé el callejón y llegué a un lado del café. Ok. Entonces no hay nada. Que miedo, que miedo. Estoy dando vueltas. Estoy dando vueltas perdido. Pues vamos todo derecho. A ver si llego a la calle que está más para allá. Para ir a la escuela. Ah, ya pasé por aquí. A menos de que los terrenos sean copy-paste. Pero no creo. Otro callejón. A ver, ¿aquí hay algo? ¡Al perro! ¡Disparale al perro! ¡Ay, no! ¿Por qué está tan tonto? Oye, maldito. Mira, hay un botiquín. Pero hay mi muerte. Está mi muerte aquí también. ¡No! Botiquín. Botiquín. ¡No! Tonto no. ¡No! No, mi muerte. Mi muerte. ¡No! Botiquín, agárralo. Hay un botiquín. ¡Sí, corre, 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 corre! ¡No! Ya me morí. Pues, creo que voy a usar ese botiquín para salvarme. Porque ya estoy moribundo otra vez. ¡Ah, no! ¡Corre! Voy a ir a la dirección contraria. Ok. Como siempre. Ok, a ver. ¿Cómo estamos de salud? Moribundos, claro. Botiquín. Cura las heridas y ofrece una buena recuperación de la energía. Pues ya que... ¡Ah, corre, corre! ¡No, hombre! Creo que me falta ver algo porque no... No les está apuntando bien cuando les quiero disparar. No les da. Ok, seguimos todo derecho. A ver, no hay nada aquí. No, un perro. ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! Y está cerrado. ¡Oh! No hay nada aquí. Ah, no. Sí hay algo, mira. Casa del perro. Calle Levin. ¡Oh! ¿Es lo mismo? Parece que sí. Ok, a ver. ¿Dónde está la calle Levin? Levin. Ok. Acá. Creo que sí es aquí. Pero ahora, ¿dónde hay casas del perro? ¿Aquí habrá? Ahí viene otro pájaro molesto. Aaaaaaah. ¡Corre, corre, que corre! ¡Corre, corre, que corre! Casa del perro. No veo ninguna casa del perro. ¡Ah! ¿Qué es esto? Usando. Ah, bueno. ¿Y si estoy en Levin? Ah, pero es que ahí del otro lado también. Ah, aquí. A ver, acá. Levin. ¿Alguna casa del perro por aquí? Casa, 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 casa. También me urge un save point para guardar. ¡Uh! Aquí está la casa del perro. Y hay un perro. ¡Dos perros! ¡No! No puedo. No sé pelear con esto. Necesito primero practicar porque... No les doy. Mira, ahí les tengo en frente. ¡Pégale! ¡Ah! No les da. Y ahora sí le doy. Ya, vamos a... Pícale, pícale, tachita. ¡Eso! ¡No, hombre! Estos perros no van a acabar. No puede ser. No puede ser. ¡Pégale! ¡Ay! Maldito Harry. ¡Ándale! Salta, salta, perro. Vamos a darle tu asus. Pero creo que ya sé cómo... Esquiva. ¡Ándale! Pégame. Pégame. No me das. No me das. No me das. Y... Ahora sí me da. No, no puedo pelear con estas cosas. Me voy a morir. Me voy a morir. Me lleva. No puedo pelear con estas cosas. ¿Por qué? Está bien difícil controlar esto. ¡Ándale! Ahora sí te vi. ¡No! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No! No puedo. No puede ser. Mira, ya estoy rojo otra vez. Y ahora no tengan para curarme. Me da otro y me mato. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué está tan difícil esto? La llave de la casa estaba escondida en la casa del perro. ¿Me la llevo? Sí. Ok. ¿Será esta casa? Usé la llave de la casa. Uff. Moribundos. Ahí hay un maletín de primeros auxilios. Me lo llevo, por favor. Híjole. ¿Hay algo aquí? Está cerrado. Empezamos con las casas. Todo cerrado. Todo cerrado. Todo cerrado. ¿Hay balas de revolver? Sí. ¿Qué es esto? ¿Una mochila? ¿O jarrón? No hay nada en especial. Más balas. Ok. Una Coca-Cola pirata. Una bebida. Uff. ¿En el refri hay algo? El refrigerador está vacío. Yo quería unas sándwiches. Acá. Nom, 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 nom. Ok. Bueno. Creo que tenemos que salir por ahí. Pero vamos a... Anotar aquí primero. Salvando. Finish. Listo. Bueno. Pues aquí lo voy a dejar por ahora. No sé si vaya a continuar este mismo save. O empiece otro en fácil. O me ponga a practicar antes. O no sé. Porque... Estoy batallando mucho. Se me hace que no voy a llegar muy lejos a este paso. Me está yendo muy mal. Y pues... Bueno. Nada más. Igual y juego desde este save. Y veo cómo me va. Y practico o algo la pelea con el tubo para no gastar todas las balas. Y ya. Después cuando me sienta confidente. Que tenga suficiente confianza conmigo mismo. Lo... Le sigo y lo pongo a grabar. Y si no. Y si soy cobarde como siempre. Y digo no. No puedo. Lo empiezo otra vez. Y lo pongo en fácil. Y cuando llegue aquí. Aquí lo grabo otra vez. Y ya continúo grabando. No sé. Pero... Eso lo verán ustedes mañana. Por ahora aquí lo dejo. Muchas gracias por ver. Si aceptan sugerencias, comentarios y todo lo demás. Saludos a todos y... Salve, bye. Aja.